No en todos los lados de nuestro país podemos hacer realidad 600 promotores de derechos humanos. Aplaudanse fuerte, fuerte, ustedes. Buenas tardes a todos, gracias doctor Zaffaroni por estar en nuestra ciudad, gracias Marita por acompañar siempre esta política pública de derechos humanos que para nosotros también es una política permanente de nuestro Estado municipal en coordinación con un proyecto nacional. Gracias Tota, que es un ejemplo para nosotros y que siempre nos acompaña, nos marca un camino de historia, de verdad, de justicia. Creo que este rol que están asumiendo las universidades del conurbano, cuando hablo con los rectores, cuando hablo con los decanos, cuando me cuentan que más del 90% del alumnado es primera generación universitaria, realmente, digo esto en 5, 10 años, cambia la estructura de nuestra sociedad. Cuando no hay ninguno de los otros enemigos para manipular temores, queda el pibe, queda el pibe de barrio precario, no hay nada que hacerle. Esto no es nuevo tampoco en la historia. Uno agarra el Evangelio y estaba Cristo entre dos ladrones, claro. El chivo espiatorio era Cristo, claro. Pero si no hubiera estado Cristo, los dos ladrones quedaban, ¿eh? Solo que no teníamos la estampita. Eso sí. El mundo por el que estamos transitando es un mundo complejo, es un mundo en que los derechos humanos no tienen allanado el camino. La realización de esos principios, que ese deber ser, llegue a ser, no es fácil en este mundo. Hoy más que nunca necesitamos cohesionar a nuestra sociedad, abrir caminos de comunicación interclasista, intergrupal, etc. Reafirmar nuestra condición de sociedad pluriétnica como fuimos. Somos producto de pueblo originario, somos producto de mestizaje, somos producto de inmigración, somos uno de los polos más interesantes en cuanto a riqueza cultural y entrecruzamiento cultural de la región latinoamericana. Si alguien habló alguna vez del hombre cósmico o el humano cósmico, creo que nosotros más o menos somos algo así como el humano cósmico, lo estamos produciendo. Gracias.